Hola que tal, yo soy Pedrogas y esto es Jackass. ¡Conchitumare! No ya, fuera de bromas, esta es la caída más larga que podrás ver en Halo. Y te voy a enseñar a convertirte en la Sporafloat para que puedas replicarla. Y sí, la Sporafloat no tiene daño por caída. Comencemos con el video. Al igual que en los videos anteriores, estoy jugando Halo con Baribolf en la versión del primer Xbox. Recuerda que también se puede hacer en la de Anniversary para el 360. Pero no se puede hacer en la colección del jefe maestro, ni tampoco en las versiones de PC. Como ya sabes, vamos a jugar la campaña en cooperativo. Vamos a agarrar el nivel de dos traiciones, como lo viste al inicio del video. Y la dificultad puede ser la que sea, pero te recomiendo que juegues en fácil. Mientras el juego carga, si te gusta Halo Infinite pero las monedas de la tienda te parecen caras. Recuerda que en Eneva puedes conseguirlas con hasta el 70% de descuento. Por ejemplo, 2200 monedas te cuestan tan solo 126 pesos mexicanos. Y en lugar de pagar 2000 pesos por 10.000 monedas, 11.000 monedas te cuestan 580. No olvides utilizar el código de descuento que aparece en la pantalla. Encuentra los enlaces para estas ofertas en la descripción o en el comentario fijado. Y también te dejaré uno para que puedas adquirir Game Pass a mitad de precio. Muchas gracias Eneva por patrocinar este video. Continuemos. Una vez el nivel ha cargado, vamos a matar a las 4 centinelas que se encuentran disparándonos con sus rayos láser. Esto no es importante que lo hagas tan rápido. Solo asegúrate de usar la pistola de plasma. No se te ocurra lanzar granadas. Una vez mueren las 4 centinelas, vamos a contar 4 vidrios. Entonces ahí va 1, 2, 3. Y en el cuarto vidrio vamos a brincar más o menos a la orilla. Nos vamos a colocar a mitad del vidrio. Vamos a apuntar hacia enfrente. Y una vez estamos aquí, vamos a agarrar el control del segundo jugador. Y lo vamos a tirar al vacío. Es importante que en este punto no lancemos ninguna granada con ningún jugador. Una vez muere, vamos a esperar a que quiera reaparecer. Cuando desaparece el texto, va a estar en estado de pinch. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar 20 minutos. Esto porque el juego, después de esos 20 minutos, va a dejar de intentar aparecer al jugador. Y vamos a poder hacer este truco de una manera mucho más fácil. Entonces yo aquí voy a usar la magia de la edición. Ya estamos aquí, pasaron los 20 minutos. Y como puedes ver, me puedo mover sin ningún problema. Y el juego no aparece al jugador. A partir de este momento, tenemos otros 20 minutos aproximadamente. Antes de que el juego quiera volver a aparecer al jugador. En otras palabras, tienes que hacer esto relativamente rápido. Pero al nosotros estar jugando en dificultad fácil, en realidad no tenemos por qué preocuparnos. Si llegas a jugar en normal, heroico o legendario, ahí sí vas a tener que ir un poco más rápido para que los enemigos no te vayan a detener y entonces el truco se arruine. Recuerda que de igual manera, como el jugador está muerto, no te van a dar puntos de control. Lo cual significa que si llegas a morir, te van a regresar al último punto de control, que es antes de haber esperado los 20 minutos. Así que si estabas pensando hacer este truco en alguna otra dificultad, piénsalo dos veces, porque vas a tener que jugar bastante bien todo el nivel para poder hacer este truco en legendario, por ejemplo. Recuerda que no es necesario que mates a ningún enemigo, simplemente desciende lo más rápido que puedas, toma la Banshee. Y una vez estemos adentro de la Banshee, vas a volar de regreso por el mismo camino que veníamos. Lo que vamos a hacer ahora es un paso importante de este truco. Vamos a venir por la Banshee, nos vamos a meter por los mismos pasillos, vamos a regresar y vamos a pasar por este lado. Aquí vamos en un punto a atropellar al hombre invisible. Es importante atropellar a este hombre invisible para que el juego lo pueda desaparecer en el futuro. Si no sabes más o menos de qué va esto, te recomiendo que veas el video donde explico cómo funciona este truco, el cual está apareciendo arriba a la derecha. Tienes que prestar mucha atención para saber cuándo mataste al hombre invisible. Una vez lo atropellas, vamos ahora sí a continuar de regreso a la salida del edificio y vamos a volar hacia la parte de arriba donde está el primer reactor. Una vez destruimos el primer reactor, vamos a continuar normalmente, vamos a pasar por los pasillos, vamos a salir, agarrar la nueva Banshee y bajar hacia la parte donde está el puente de nieve. En este cuarto lo que vamos a hacer es venir por el lado derecho donde están estos enemigos, nos vamos a meter por el centro, vamos a romper esta ventana, vamos a entrar por ella, giramos a la derecha y entramos a este pasillo. Esta es como la manera rápida de pasar esto. Presta mucha atención porque estas partes pueden ser algo confusas, este es el primer pasillo largo que estamos pasando. Cuando pasemos el segundo puede que te dejes a confundir, entonces este es el primer pasillo de puro Covenant y apenas vamos a llegar a la parte donde hay floods. Entonces venimos por este lado y aquí te recomiendo lanzar una o dos granadas para matar a los floods, solo ten cuidado de que no te vayan a rebotar, ven por este lado, vas a brincar aquí, brincas por este lado, te dejas caer hacia acá, hacia la derecha y pasas por esta puerta y con eso pasas de este segundo cuarto sin ningún problema. Vamos a venir por este lado y vamos a salir a la zona donde están los puentes, entonces vamos a pasar el primer puente que está en el aire y vamos a ignorar a todos los enemigos, simplemente nos vamos a seguir de largo. Entonces ya pasamos primer pasillo largo, este es el primer puente y vamos a continuar ignorando a los enemigos avanzando por el nivel. Ten mucho cuidado que no te vayan a matar porque a pesar de que estén fácil, te pueden emboscar en alguno que otro momento. La siguiente zona es bastante fácil de identificar ya que en el centro vas a encontrar un cuarto con varios floods, entonces simplemente vas a intentar eliminar a la gran mayoría de ellos, ya que muchas veces te pueden seguir, se pueden amotornar y te pueden matar incluso en dificultad fácil. Así que tómate un poco tu tiempo para matar a la gran mayoría de floods que están aquí. Cuando avances y veas a estos dos elites, mátalos y quédate en la esquina, igual elimina a los floods que veas venir de allá enfrente. Quieres quedarte más o menos a esta altura matando a todos, ya que si decides avanzar vas a activar el spawn de un flood con rocket y este aún en dificultad fácil puede ser algo peligroso, entonces tienes mucha precaución con este enemigo. Como puedes ver lo que yo intenté fue como anticipar el spawn usando granadas y aún así no alcance a matarlo y justo de no ser por ese pilar me hubiera matado, entonces ten mucho mucho cuidado, granadea desde antes, utiliza la escopeta a largo alcance, lo que sea necesario para que ese flood no te mate. El truco comienza en este siguiente cuarto, elimina a todos los carriers que aparezcan pero no mates a sus esporas flood, elimina también a un flood humano que luego se encuentra aquí a la derecha y a todos los floods que te aparezcan. Es importante que a todas las esporas flood que nazcan de los carriers no las elimines porque el jugador puede llegar a ser una de esas esporas. De igual manera procura no avanzar demasiado hacia la siguiente puerta porque en esa puerta hay otro spawn de esporas flood, entonces lo que quieres es eliminar a todos los flood elites y flood humanos de este cuarto antes de activar el spawn de las esporas flood. Una vez estás seguro de que lo único que queda vivo son las esporas flood que te están siguiendo, vas a avanzar hacia la puerta viendo a tu radar, cuando veas que se activa el spawn de las esporas flood vas a seguir por la derecha dentro de este mismo cuarto porque lo que quieres es que todas las esporas flood que te venían siguiendo y las que están en la puerta ya no te van a seguir, entonces tomando esta ruta lo más probable es que las pierdas. La idea aquí es rodear todo el cuarto, regresar a la puerta por la que entramos y dirigirnos hacia el pasillo largo donde salió el flood con rocket, ahí nos vamos a quedar escondidos por el resto del tiempo que ahora deberían de ser aproximadamente unos 12 minutos. Ahora si todo sale bien después de esos minutos te vas a convertir en la espora flood, yo aquí voy a brincarme todo ese tiempo de espera con la magia de edición pero tú si vas a tener que dejar ahí tu control. Una vez pasa todo ese tiempo va a aparecer la espora flood en la parte de abajo de la pantalla, es normal que se tarde un poco a la hora de que te den el punto de control, pero como ya vimos en otros videos esto es normal, simplemente vas a tener el control del flood, te van a dar un punto de control y vas a poder explorar todo el nivel con esto. Cosas que debes de tener en cuenta es que al igual que con el flood elite con rocket, las esporas flood solo pueden moverse hacia adelante, pueden trepar las paredes cual es Spiderman y si llega a morir esta espora flood el juego va a crashear por completo, entonces no se te ocurra matarlo. Yo lo que hago es alejarla de todas las demás esporas porque ya sabes que si una espora muere y cerca hay una también va a morir por la explosión en cadena, entonces vamos a tener que alejar a nuestra espora aliado de todas las esporas, vamos a poder matarlas a todas y simplemente continuar los dos juntos. Para poder avanzar a la siguiente zona te recomiendo que lo que hagas es avanzar con el jugador que es Master Chief porque las esporas flood no pueden cargar las zonas del mapa, incluso te recomiendo que cuando lo hagas estén juntos porque si la espora flood está muy cerca el juego se puede congelar y la única manera de poder retomar el control va a ser regresando al punto de control anterior. Entonces si no quieres que el juego crashe no mates a la espora flood y al igual que todos los trucos anteriores que he mostrado, este también tiene una probabilidad mínima de crasheo, es un poco menor a las de los demás, pero bueno si todo sale bien te vas a convertir en la espora flood. Este método fue creado por Mr. Monopoly, yo simplemente lo estoy replicando y te lo estoy enseñando, así que pues muchas gracias a él por invertir esta manera de hacerte la espora flood. Ya sabes que yo soy Pedrogas, muchas gracias por ver y nos veremos en el siguiente video. Gracias.